A menudo hablamos sobre reportes de granizo del tamaño de un huevo, de una pelota de tenis, de golf, pero... ¿Y se te digo que se registró granizo del tamaño de una pelota de voley? Un enorme granizo que se registró el 8 de febrero de 2018 en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, hubiera establecido un récord mundial, según una nueva investigación, y que debe ser reconocido oficialmente por la Organización Metrólogica Mundial. Se trata de un trabajo realizado por científicos de la Universidad de Pensilvania. Los investigadores que investigaron la tormenta descubrieron que una piedra de granizo probablemente medía entre 18,7 y 23,6 centímetros de ancho. A partir de esta investigación, los científicos propusieron una clasificación oficial sugieren que aquellas piedras de más de 16 centímetros sean denominadas gigantes. Esto permitiría advertir sobre el potencial danino de la tormenta que las produce. El granizo ocurre típicamente durante tormentas severas que producen corrientes ascendentes fuertes y sostenidas. Los vientos sostienen las piedras de granizo el tiempo suficiente para crecer en temperaturas bajo cero altas en la atmósfera. Pero predecir el tamaño del granizo sigue siendo un desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!